Pues a lo largo de la jornada hemos podido escuchar historias de éxito muy estimulantes y muy inspiradoras y sobre eso ha engarzado muy bien con la idea que nosotros traíamos para la dinámica de coaching grupal que tiene que ver con que todos y todas somos personas de éxito y lo que hace especial ese éxito es que cada persona define el éxito de una manera única entonces para poder descubrirlo hemos jugado con imágenes que nos han trasladado a situaciones atípicas en las que quizás no nos habíamos dado cuenta de que habíamos vivido una experiencia de éxito y a partir de esa experiencia de éxito hemos analizado cuál era el ingrediente indispensable que nosotros necesitamos para sentir que tenemos éxito.